La cosa está muy mala, pero como alguien dijo, lo bueno que tiene esto, lo bueno de verdad que esto está teniendo es que cada día se pone peor y que las personas van diciéndose, oye, esto no se puede aguantar, esto no se puede soportar y lo están diciendo hasta los del Partido Comunista que se están acostando sin comer porque no tienen quien le mande dólares o no tienen de dónde sacar y no tienen de dónde robar porque el robo está ahí al alcance de los altos funcionarios. La Unión Patriótica de Cuba Los presos y sus familiares y yo que también estoy preso, estamos presos todos acá en nuestra bella isla. Pero seguimos adelante luchando, los de dentro y los de fuera, que amamos a Cuba y ponemos a Cuba por encima de cualquier otra cuestión o interés para que eso se acabe, para que se acabe todo ese tipo de abuso y para que se acabe no solamente la opresión por motivos políticos, la represión por motivos políticos, sino el hambre y la discriminación en todos los campos como ahora mismo tú estabas mencionando. Ellos quieren dólares, ellos quieren muchos alimentos, muchos beneficios, muchos privilegios, muchas cosas para ellos y el pueblo como esclavo que tenga solo migajas o miserias para seguir trabajando para ellos y eso no podemos seguirlo permitiendo. Muy bien, muy bien. Hoy fui al médico, vimos al bichichi, al baby lo vimos y está todo bien, está grande, grande, está engordando, está muy bien, todo bien, gracias a Dios. Bueno, él se sale, él, eso, él sale ya con un espíritu de que oye, para la embajada en Washington y para Nueva York o para el centro de Nueva York a decirle a los comunistas, aquí no hay cuento, déjense de cuento que ya bastante cuento hicieron en Cuba y bastante sufrimiento y dolor han causado, así nacen nuestros hijos, con espíritu de lucha ya. Así mismo, eso va a salir diciendo abajo el comunismo. José, aprovecho para felicitarte por tu cumpleaños que fue ayer. Te deseo que cumplas muchos más con esa fortaleza, con ese ímpetu y con esa claridad de mente. Hermano, felicidades. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Mientras existan buenos cubanos como tú y como otros muchos en el exterior y dentro de Cuba, eso genera tal energía positiva que los ánimos van a estar siempre en alto. No pueden caer nunca, no pueden caer nunca. Así mismo, así mismo. Aquí siempre vamos a estar. Tú sabes que estamos contigo incondicionalmente, mi hermano. A ver, aquí en el chat está todo el mundo mandado de saludos, que llegó el titán, que llegó el que los tiene bien puestos, el mejor, el más valiente. O sea, la gente aquí te adora. Tenemos ya 810 personas conectadas. Muchas gracias. Compartan a mí para que José Daniel pueda llevar su mensaje, que hoy nos viene a hablar de cómo está la situación en Cuba y cómo está el tema de los presos políticos, a quién podemos ayudar esta semana. Vamos a ver. José, cuéntanos cómo está la cosa en Cuba. Ahora mismo también ellos acaban de abrir a la venta a los cubanos la deuda pública. En fin, cuéntanos cómo está eso por allá. Sí, te cuento, te cuento. Oye, pero primero te voy a hacer un breve comentario sobre los amigos que me están saludando y que hacen esos comentarios positivos. Y las redes, las redes, cuando se usan con intenciones positivas, crean también un efecto tan positivo que, aunque estemos acá un poco que asustados en medio de la represión creciente, uno termina convirtiendo en realidad las buenas intenciones de los amigos que nos saludan y nos dan ánimo. Estás acobardado, te estás sintiendo y diciéndome, me rindo, no me rindo, que esto está malo, caballero, esto está malo, cantidad. Y de momento entran esos mensajes y nos dicen que me voy a rendir. A mí no me rinde nadie. No hay esbirro de la tiranía que rendirnos pueda. Así que agradecemos grandemente todos esos comentarios, todos esos mensajes positivos que nos dan ánimo para seguir adelante. Te digo, la cosa está muy mala, pero como alguien dijo, lo bueno que tiene esto, lo bueno, lo bueno de verdad que esto está teniendo es que cada día se pone peor y que las personas van diciéndose, oye, esto no se puede aguantar, esto no se puede soportar. Y lo están diciendo hasta los del Partido Comunista que se están acostando sin comer porque no tienen quien le mande dólares o no tienen de dónde sacar y no tienen de dónde robar porque el robo está ahí al alcance de los altos funcionarios, de medianos funcionarios y quizás algunos de un poquito de menor rango que algo se le pega, ya sean unas libritas de arroz, algún poquito de frijoles o chícharos y quizás medio litro de aceite. Pero los que roban y viven bien, están bien arriba y esos son bien pocos y por eso los demás se van cansando. Mira, tenemos una situación bastante preocupante con activistas nuestros, voy a dejarla de aquí de Santiago de Cuba para el final. Tenemos la situación de que ahora próximo, el día 6, tiene juicio, es una farsa judicial porque en Cuba no hay tribunales independientes, no hay tribunales imparciales, son tribunales al servicio de la policía política. Onervi Flores y Chavarría le acusan de lo mismo que le fabricaron a Keygi de la Moravalle, que también vamos a mencionarla en segundo y de seguro va a ser encarcelado. La policía política solo deja una opción. Si quiere evitar la prisión, tiene que colaborar con ellos, tiene que colaborar con la tiranía, tiene que rendirte, humillarte y someterte. Y los buenos, los que tienen ética, los que tienen principio, aun cuando teman a la tortura y a las terribles condiciones de las prisiones, se sobreponen y prefieren soportar la prisión a colaborar con el enemigo, a colaborar con los verdugos del pueblo cubano. Esto es en Ovellano, Matanza. En Camagüey tenemos a Edillersi Santana House y a Michael López Sotomayor, que también esperan ya en las próximas horas las farsas judiciales, que le pueden llevar a prisión por no pagar 3.000 pesos de multa impuesto por el decreto 370, por ello publicar comentarios, fotos y algunos videos en Facebook, en las redes sociales. Así que serían otros dos presos políticos, lo que sumarían tres más a los 36 que tenemos. Estaríamos llegando nuevamente a 39, cerca de los 40, que es la cifra que la cuota que el régimen nos determinó. En el año 2012, el Teniente Coronel Alejandro Domínguez Sartelle, de la Policía Política y ahora el jefe acá en Santiago de Cuba, me dijo textualmente, tenemos dos opciones, o te dejamos presos 20 años más, o tenemos 40 o 50 coordinadores y activistas que destaquen presos. Porque lo que sí nos vamos a permitir es que ustedes sigan creándonos situaciones en Santiago y por toda Cuba. Y desde esa época, después de 25 o 29 días, encerrado yo en Versailles, en condiciones infrahumanas, me pusieron en libertad gracias a la solidaridad, pero empezaron a encarcelar a decenas de activistas. Y hemos tenido más de 250 en prisión, sufriendo en condiciones extremas. Por suerte, solo se han rendido 5 o 6, que no han aguantado el rigor, las torturas, los abusos, y han pactado con la Policía Política, pero la mayoría se ha mantenido firme ahí, soportando todos esos rigores, todo ese ensañamiento, pero sin claudicar y sin traicionar la causa. Tenemos estos casos en Camagüey, que son Edi Yersi, Santana Józ y Michael López Sotomayor. Salto a Guantánamo, al otro extremo. Tenemos en Guantánamo a Miguel Ángel López Herrera en huelga de hambre, porque lleva 7 días en huelga de hambre protestando, porque ahora en Guantánamo han vuelto a un método que inauguraron en el 2014 o 15 en Santiago de Cuba, las fuerzas represivas que consistían en detener a los activistas, llevárselos para un monte bien lejano y solitario, golpearlos, quitarles la ropa, los zapatos, dejarlos en calzoncillos, en ropa interior, quitarles hasta el dinero que tenían en los bolsillos para el pasaje, y obligarlos a caminar kilómetros por el monte, descalzos, sin ropa, sin dinero para transporte, como venganza, porque ellos continúan con su activismo en medio de las amenazas constantes de que van a ir a prisión, de que van a ser encarcelados. Eran todos los que estaban en huelga, Enrique Bustelier Sosa, pero este se sintió muy mal y prefirió suspender la huelga. Aprovecho para decirte que el campesino trabajador agrícola, Arnaldo Hurtado, desde Pitajones, Ciego de Ávila, nos informa, nos informa Otoniel Cruz Suárez, que la policía política lo está hostigando desde por la mañana, llamándole por teléfono, tiene que presentarte a donde te estamos esperando, porque lo están amenazando de que lo van a expulsar del centro de trabajo, de la cooperativa donde trabaja, por haber reportado arbitrariedad, desaboso y corrupción allí en este sitio. Y paso ya ahora acá en Santiago de Cuba. Acá en Santiago de Cuba cumplimos 20 días con un cerco policial que detiene a activistas que intentan entrar o salir y que les pide entrar a cualquier ciudadano que quiera venir a buscar algún tipo de ayuda de la UPA, con los viejitos, ancianitos, ancianitas enfermas, como Melba Suárez Legrá, le dicen que van a caer presos si vienen acá porque acá van a intervenir, van a asaltarnos nuevamente, que todos vamos a ir presos y que los que vienen a buscar alimentos aquí van a ir presos también. Y una modalidad que solo creo que existe en los territorios de Palestina y porque Palestina e Israel siempre han estado en confrontación, en guerra, hay una situación de permanente agresividad por parte de grupos terroristas contra el Estado hebreo y el Estado hebreo tiene que tomar medidas. Pero nosotros vivimos en Cuba, en Cuba todos somos cubanos, aquí no hay diferencia entre un Estado y otro que tienen frontera de por medio, aquí no hay una guerra contra la tiranía, la guerra que hay aquí es la de la tiranía contra el pueblo y contra los demócratas, los disidentes, los periodistas y así todo, con todo el poder que tienen, con toda la fuerza que tienen, 20 días de cerco, que no es primera vez que lo hacen y ahora tienen un término que se llama violar el perímetro de seguridad. Esto acá en Alta Mira es una zona especial y ellos dicen que el que viole el perímetro de seguridad resulta multado. En la madrugada de ayer multaron al ex periodista del Granma que fue muy elogiado por Raúl Castro en el 2011 y luego le echaron 14 años de prisión por supuesto espionaje. Bueno, vino aquí buscando José Antonio Torres, José Antonio Torres vino buscando, buscando apoyo a Cala Oupaco para su hija de 15 años con lupus muy enferma en un estado bastante lamentable y cuando se iba la policía política le detuvo, le mantuvieron más de 6 horas detenido y detenido y le multaron y le dieron que había violado el perímetro de seguridad y que cuando lo vuelva a violar pues las consecuencias serán peores. Pero en la tarde se lo hicieron a Jordani Chávez Rol, 150 pesos de multa por violar el perímetro de seguridad. Ese es el término, violar el perímetro de seguridad. Esto parece ahora que aquí ellos tienen aquí una base militar como iba nuclear, es muy secreta, aquí no se puede pasar porque esta es zona militar retrimida y aquí lo único que viven son cuatro chivatos, los demás somos cubanos anticomunistas, los demás no queremos saber de la tiranía, los demás tienen hambre y están obstinados y cansados, pero esto es una zona especial porque temen al trabajo de Cuba de Chile y de la Oupaco. Le temen, eso es una realidad, no me lo inventé yo y si no que me digan por qué 20 días de cerco permanente y esta es una zona especial que pasar significa violar perímetro de seguridad. También multaron a Eber Hidalgo Cruz por violar el perímetro de seguridad y le dijeron que si lo vuelven a violar va preso porque esa multa es la primera advertencia, pero son decenas ya, decenas lo que no les permite pasar y los ancianitos sobre todo que da lástima, ellos en vez de buscarle alimento y medicina a esos ancianitos les impiden venir aquí para que un pago y Cuba deciden no les den alimento y no les den medicina y eso no está sucediendo en ningún lugar del continente americano ahora mismo, eso no sucede en ningún lugar de Europa, eso no sucede en ningún lugar ahora en Oceanía, en Australia, eso es una cuestión particular de zonas de guerra y de Santiago de Cuba, bochornoso, penoso, pero esa es la situación que tenemos y por otro lado me voy al caso de los presos políticos mi querida hermana, tenemos el caso de Yanely de Oturán, esta joven de Morón, ciego de Ávila que nos preocupa grandemente que según los partes que nos dan allá familia y el activista Osiel Morales Díaz sigue en un estado bastante delicado aunque la están alimentando por una sonda, le han puesto una sonda, se ha mantenido hasta ayer en estado de inconsciencia y le han estado según le dijeron al padre haciendo diferentes chequeos, análisis que sigue en estado crítico que la gravedad vamos, no es la mayor pero que sigue en estado crítico y con peligro para su vida, Keiligi de la Morava y la joven de 29 años prisionera política allá en Cienfuegos miembro del movimiento Consenso Ciudadano que forma parte de la estructura que lleva por nombre Paco y promotora de Cuba decide ahora apenas tiene posibilidad de llamar por teléfono porque para evitar que fluya información constante de la prisión allí han restringido el teléfono y tocar un teléfono resulta bien difícil tiene el teléfono una sola vez a la semana y Aymara Nieto Muñoz que sigue en un estado de aislamiento muy severo en la prisión de mujeres de la Tuna ella está a más de 800 o 800 kilómetros de su localidad de su residencia su familia no le puede ver hace ya unos cuantos meses y también muy hostigada y presionada Liu cierro diciendo que este tipo de ensañamiento con los presos políticos se debe sobre todo a que ellos quieren rendirles porque aun cuando hay personas uno por desconocimiento otro por mala con mala intención le quitan importancia a la situación de los presos políticos todos sabemos que el que está encerrado ahora mismo yo considero que mi labor o mis problemas son secundarios porque yo al menos estoy en mi casa con mi familia esos que están encerrados que sufren no solamente privación de libertad arbitraria sino que sobreviven en condiciones de hacinamiento total de pésima higiene de hambre constante que los maltratan que los amenazan que los golpean que los torturan eso debe ser nuestra prioridad por dos razones una por una cuestión de humanidad de decencia y la otra por una cuestión de interés político porque si el régimen te deja claro con su proceder que ellos lo que quieren es dejar las calles y los pueblos de Cuba sin activistas y sin activismo y que para ellos recurren a encarcelarle o a forzarle a salir del país a desterrarle a expatriarle se pone de manifiesto que es porque les preocupa mucho la labor que están haciendo y si es la labor que más les preocupa la tiranía pues es la labor que más debemos apoyar y potenciar los hechos hablan por sí solos y cuando se le quita importancia a esto cuando se dedica a alguien a difamar y a atacar no solamente a los presos sino a personas como tú como los promotores de Cuba Decide como la Fundación Nacional Cubanoamericana como otros grupos exiliados y otros amigos cuando lo califican o lo acusan falsamente de lo que no son sin duda por muy buenas intenciones que quieran demostrar quienes lo hacen en realidad sus hechos su palabra su lengua los desmiente y están al servicio de la tiranía ya sea directa o indirectamente pero el resultado es el mismo la puñalada que se da con puñal envenenado ya sea por descuido o por intención de todas maneras es mortal y quien la da comete un crimen esa es la realidad yo propongo que este mes busquemos obvio yo te doy a ti la vía secreta que no puede saber ni la policía política ni la tiranía ni la ciberclaria que ayudemos a un preso que es uno de los que más tiempo lleva en prisión más sufrimiento más golpiza más aislamiento de todo tipo incluso hicieron con presiones constantes que hasta la mujer le abandona si estoy hablando de Norlín Ayala García de Guines en Mayaveque que ahora mismo lo tienen muy incomunicado porque no quieren que se comunique con nosotros pero a través de nuestro coordinador en la capital y principal promotor de Cuba Decide en La Habana Saqueo Baez podemos llegar a familiares de ellos que yo te voy a explicar quiénes son esos familiares un poco más tarde cuando ya tú termines la transmisión y yo termine unas cositas que tengo que hacer acá yo te daré esos detalles esto en resumen las cosas como están en medio del hambre creciente de la marginación y la discriminación constante y en medio de las amenazas del régimen contra activistas opositores periodistas e influencers que preocupan mucho a la tiranía así mismo yo le doy el beneficio de la duda a la gente hasta que ya me empiezan a repetir el mismo discurso de la tiranía cuando empiezan a repetir el discurso del G2 y a decir lo mismo hasta ahí llegó mi tolerancia y no le doy más espacio más entrada a mi plataforma y no les doy el beneficio de la duda ni el debate porque ya no queda duda o sea tú si tú me vas a decir a mí que la fundación que Rosa que tú que yo somos corruptos y somos cuando en realidad lo que estamos es sacrificando toda nuestra vida por la libertad de Cuba porque se me cae la lengua de decir que si yo me sentara aquí a hablar de maquillaje no tendría 978 personas como tengo ahora tendría 2000 ¿entiendes? por supuesto o más o más y te pones a hablar de cine y te pones a hablar de cine o de literatura o de música ya sea música popular música no sé bolero reggaetón salsa guaracha o guancó y se te viene el chat porque a las personas nos gustan mucho las cosas que nos divierten y nos entretienen y no nos gustan mucho las cosas duras terribles que hacen sufrir que traen hasta traumas y esa es una realidad pero sin embargo no dejas de hacerlo y cultura y conocimiento te sobran para hacerlo carisma lo tienes abundante y estás haciendo esto por lo tanto nuestro aplauso y que sufran los calumniadores porque oye yo te voy a decir la verdad mira yo te voy a decir la verdad no sé por equi motivo vamos a suponer que yo sea un frustrado y que me enamoré una vez de tu belleza como mujer y tú me diste me plantaste me dijo no me gusta y ya y vamos a suponer que yo sea un mezquino de esos que andan por ahí y te coja una mala voluntad que quiera hacerte guerra en todo momento pero si de momento yo oigo que la tiranía te ataca yo nunca diría por muy resentido que yo esté y por muy cobarde que yo sea yo nunca repetiría lo que diga la tiranía cuando yo digo que yo estoy en contra de esa tiranía cuando la tiranía diga Liu es una mezquina yo la palabra mezquina aunque sigue empeñado en hacerte daño cosa que no va a suceder porque me aprecio demasiado para yo hacerle eso a ningún ser humano pero si yo estoy empeñado en decirte cosas porque estoy molesto rabioso y la tiranía dice que tú eres mezquina yo la palabra mezquina contra ti la borro de mi diccionario pero cuando repiten eso por Dios yo me sonrío y le aplaudo y le digo lo viene el noticiero de la televisión cubana no me lo repita que eso mismo que tú me estás diciendo lo dieron el noticiero de la televisión de la tiranía así de sencillo no podemos dejarnos confundir no podemos dejarnos confundir y lo que se disfraza de de buenas intenciones a veces bueno dicen que de buenas intenciones está empedrado el camino hasta el infierno o sea tú tienes todas las intenciones del mundo pero no nos olvidemos que estamos en una guerra y en una guerra tenemos que tener un bando no es un problema de mafia de conmigo contra mí es un problema de que somos un grupo que estamos luchando contra una tiranía que además es sangrienta que además no tiene ningún tipo de escrúpulos que no podemos darnos el lujo de pararnos en el medio del campo de batalla y virarnos para atrás y disparar a nuestra propia gente o sea eso es la analogía mejor que yo he encontrado estamos en el campo de batalla de frente tenemos un ejército completo y en el medio de la batalla tú te vas a virar para atrás a meterle una flecha al que está al lado tuyo coño es hacerle juego a la dictadura así de sencillo entonces tú eres un hombre muy humilde muy generoso demasiado en ocasiones y eres muy accesible José no seas tan accesible a la gente hay gente que no se merece esa accesibilidad y que se aprovecha para atacar y para querer confundir a la gente y para sacarte como decirte para pelear contigo entonces que la gente diga entonces José Daniel mira no está no acepta una crítica no una cosa es aceptar una crítica o tener un debate con ideas diferentes y otra cosa es sentarse a hablar con Ejedo o sea me entiendes lo que te digo o sea exacto y tener que tolerarle y tener que tolerarle y quedarse y quedarse impasible exacto o quedarse impasible uno cuando uno conoce a alguien y alguien que no conoce a ese alguien dice de ese alguien que es un corrupto cuando uno sabe la integridad moral de esa persona y entonces te dicen así a la cara no esos son unos corruptos oye por Dios estás difamando y eso es un delito porque tú no tienes prueba pero no la tienes porque no la tengas es porque no las hay no hay prueba de que ninguna de esas personas que tú mencionas sean corruptos es una falta de respeto y es precisamente forma parte de todo el discurso de la dictadura o sea tú no puedes decir oye fulano es un corrupto sin sacar una prueba es una falta de respeto hacerlo incluso con las personas que más trabajan ¿me entiendes? o sea la gente es muy ligera y la gente es a veces se va con la con la de trapo porque sencillamente se dejan comer el oído muchas veces por otras personas en vez de analizar las cosas es como ahora todo lo que le están montando contra Otahola también te lo están montando contra ti también lo están montando contra Rosa lo están montando contra Robertico San Martín si veis la foto esa que publicó el presidente de CADECA diciendo que los maten que cualquiera que los mate bienvenido sea estaban tú estaba Rosa estaba Otahola estaba Eliezer Ávila y estaba Robertico San Martín y estaba Ultrac entonces nosotros tenemos que ser más inteligentes que eso y saber que somos un target y que somos un objetivo a destruir y a querer romper la coordinación de trabajo que existe incluso ellos quieren tú sabes que entre nosotros pues haya celo que haya problema que haya y yo he aprendido en estos últimos dos o tres años que uno tiene que ponerse por encima de de las de las cosas personales que pueda haber entre las los grandes activistas porque al final estamos dando la batalla entonces hacer todo lo que quieran que no van a lograr esos objetivos nuestra amistad nuestra coordinación nuestro enlace va a ser siempre superior y eso es lo que los tiene ahora mismo en el piso y bokeando como dice Alex Otahora seguro seguro por encima de todo seguro sí bueno que vamos contentísimo de que continuamos avanzando y que la tiranía cada día se sienta más asustada y preocupada ante una situación que ya saben no pueden resolver con represión y con mentiras y engaños ellos mismos vienen cavando hace mucho tiempo su tumba y parece que quieren sepultarse tan profundo que no paran de cavar siguen haciendo su su sepultura cada vez más profunda que es lo que hace falta para acabar de cerrar esa sepultura que tus palabras esas que acabas de decir de que nos pongamos por encima de nuestras pequeñas diferencias que al final son pequeñas diferencias y que consolidemos cada día más estas estrechas relaciones que por ejemplo Cuba decide un Paco Liu como influencer mantienen y que mantenemos con otros influencers y con la mayoría de los opositores dentro y fuera de Cuba en la medida que esto sea cada vez más sólido y vaya más allá del afecto que nos tenemos porque nos queremos mucho todos eso es una realidad pero en la medida que ese cariño se convierta en acción conjunta pues entonces ya pasamos de la tiranía cavando su propia tumba a echarle encima la tierra que ellos mismos sacaron del lugar donde parece que quieren sepultarse que sería el basurero de la historia así mismo y siempre recordar el objetivo no salirnos de nuestro objetivo que es cambiar el sistema político que es darle voz y voto a todos los cubanos a través de un plebiscito vinculante donde por primera vez todos los cubanos dentro y fuera de Cuba podamos decidir el destino de Cuba cambiar el sistema de la dictadura de socialismo que no funciona a la democracia al capitalismo que es lo único que genera riqueza y es lo único que genera respeto y libertad eso es muy importante porque a veces nos perdemos en toda la cosa y la la importancia de Cuba decide y del plebiscito que sea vinculante es importante porque esa palabra lo que hace es obligar a quien sea que esté mirando contando junto con nosotros a hacer la voluntad ciudadana a tener que hacer lo que nosotros digamos que tienen que hacer y no quede eso en la nada como un voto perdido no 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 es vinculante porque tiene que hacerse lo que decidamos los cubanos gracias permíteme un segundo un segundito todos los que colaboren hoy yo siempre lo cojo para ayudar a algún preso político de los que me diga José Daniel ok así que gracias por tu colaboración Iván Hernández que va para allá dime un segundito discúlpame mira olvidé un caso fundamental que te mandé la foto lo había olvidado porque era el que el que tenía en mente lo demás lo anoté y él lo dejé solo en mente porque quería empezar con él pero este campesino de Majibacoa en la tuna Providencia 4 Majibacoa la tuna lleva desde está detenido desde el día 26 la policía política que tiene cercada constantemente ahora con más de 50 efectivos que se turnan día y noche allá en Providencia 4 contra una treintena de miembros de la UMPACO y promotoras de Cuba deciden en esa localidad productora de caña de azúcar este campesino fue detenido el pasado 26 lleva hasta hoy incomunicado en huelga de hambre desde el lunes nadie sabe de él y nuestros activistas se mantienen allí en Majibacoa en una vigilia permanente reclamando su libertad en medio del cerco policial lo están acusando de un falso delito de portar o trasladar supuestamente carne de res es totalmente falso tenemos muchísimos testimonios es un invento total que están usando mucho te acuso de un falso delito como hicieron conmigo y después te propongo si no quieres ir a prisión abandona la organización coopera con la policía política o te vas al país esa es la técnica macabra infame que están usando y este hombre es muy valiente estos campesinos son un ejemplo de verdad de entrega de humildad de fortaleza de coraje de valor y para él toda nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo gracias y disculpa que casi olvido lo más importante que quería comentar no pero bueno ahí está ahí salió eso es muy importante y ya tenemos donaciones y todo así que perfecto ya sabes que creo que esta es la mejor manera porque así va directa la cosa de todas formas siempre que me escriba alguien tú sabes que yo le doy paso también pero ya tenemos aquí la ayuda para el preso de esta semana que es lo más importante nos leen a Yala García que yo te voy a dar la vía en privado para evitar las complicaciones y que le roben como le están robando a otras familias de presos políticos para dejar a los niños sin ni siquiera un vaso de leche que tomar así mismo así mismo nada muchísimas gracias gracias a ti mi vida a ti un cortísimo abrazo te queremos y te estamos muy agradecidos seguro cuentas conmigo abajo la tiranía abajo conmigo